El ciudadano tulueño Raúl H. Díaz hizo la presentación de su precandidatura a la Alcaldía del Corazón del Valle en la que aspira a obtener el aval del Centro Democrático. Lo que estamos haciendo es un llamado a la unidad, o sea, porque el Centro Democrático es un gran partido y hoy en día es el partido del gobierno. Entonces lo que estamos haciendo es invitando a todos los militantes, a todas las personas que son simpatizantes del Centro Democrático a que se unan en este proyecto, en esta propuesta de poder unificar el Centro Democrático para que en Tuluá pueda tener no solamente la administración de la Alcaldía, sino una buena representación en candidatos al Consejo. ¿Cuál sería como la fortaleza en caso tal de que se fortaleciera como candidato a la Alcaldía? Hombre, pues es que para nadie es un secreto que llegando un candidato del Centro Democrático a la administración, o sea, la Alcaldía, es una gran ventaja para Tuluá y para toda la gente porque tendríamos el partido del gobierno donde podríamos tener más apoyo y más respaldo desde el presidente hasta del Senado, de los congresistas y de cada uno de los gestamentos departamentales también porque podríamos bajar recursos tanto para proyectos de vivienda, de salud, de educación, de cultura, de deporte, de agricultura, en todos los campos. Entonces, es una gran ventaja que nosotros podamos tener una representación del Centro Democrático en Tuluá y no solamente en Tuluá, sino en todo el valle. ¿Qué sería como candidato a la Alcaldía Raúl H? Una transformación, una transformación total de Tuluá en sí y también de la política, de la política como se viene haciendo, de la forma en que se viene haciendo normalmente las administraciones públicas aquí en Tuluá. ¿Por qué? Porque es que Raúl Díaz no debe un favor político a nadie, llega sin amarres, llega sin ataduras, solamente vamos de la mano de Dios y de la gente para que realmente Tuluá se proyecte de la manera que se merece y debe estar a la altura que es la ciudad de Tuluá. Nosotros podemos llegar a ser la segunda ciudad o incluso hasta la ciudad más importante del valle. Somos el corazón del valle donde convergen muchos municipios, donde podemos nosotros convertirnos en ciudad-región, puerto seco, zona franca, aportar en el tema del campo para... Tenemos los cuatro pisos térmicos donde podemos cultivar y producir de todo para crear empresa a través del campo, fortaleciendo al campesino y fortaleciendo el municipio también, porque nosotros podríamos exportar todo lo que produzcamos acá y de esa manera van a recibir unos ingresos más. O sea, siempre nosotros trabajamos es para que nuestro dinero se vaya hacia afuera y lo que necesitamos es antes de que entre el dinero hacia nuestro municipio para que Tuluá crezca de la manera que debe ser. ¿Cuándo le estarían dando el aval? Pues eso se tiene resuelto ahorita en el mes de febrero ya. O sea, ya en febrero están definidos el tema de los avales del Centro Democrático, tanto para la alcaldía como para las listas al Consejo y asambleas. ¿Usted cree que uniría a todos los seguidores del Centro Democrático en Tuluá? Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí porque de la mano de Dios eso es lo que vamos a hacer. Además, dejemos ya de estar dividiendo, incluso no solamente a los del Centro Democrático. Hacemos un llamado a todas las personas que quieran hacer algo diferente por Tuluá y por la gente para que nos unamos, porque es que esa polaridad hace daño no solamente a Tuluá, sino al país, tanto de izquierda, de centro, de derecha. Hay candidatos y personas muy buenas y hay muy buenas propuestas e ideales. Y entonces eso es lo que estamos invitando, a que hagamos una unión en pro de algo que beneficie a todos, no a unos cuantos.